La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, que propende por promover el uso sostenible, la conservación y la recuperación de los humedales del país, fue socializada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad del Magdalena. Aunar esfuerzos para la actualización de la Política Nacional de Humedales de Colombia y se hace necesario que se acomode, se ajuste a las nuevas normativas, pero también esas dinámicas y esos cambios presentes en los diferentes territorios en el país, se hace necesario que esta política sea actualizada. La actualización de la Política de los Humedales de Colombia teniendo en cuenta los contextos del día de hoy, teniendo en cuenta las diferentes variaciones que se han dado a nivel de las comunidades en los territorios asentados en los humedales. El objetivo de este espacio con expertos de instituciones académicas, investigativas y autoridades ambientales fue disertar sobre esta política en el marco de su proyecto de actualización, además de socializar el convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio y la Alma Mater, que se propone aunar esfuerzos para este proceso. Fortalecer los procesos, generar mayor nivel de información y esa experiencia a nosotros como ministerio, precisamente nos sirven para fortalecer desde la Academia esos procesos. Este conversatorio se hizo como una estrategia para toda la población, no solamente de la región Caribe, sino para informar a todo el país que estamos dando inicio a este proceso de actualización. De esta forma, UN Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Investigación, demuestra su compromiso como un actor activo en los procesos de planificación de estos ecosistemas más indispensables en el país. Entendemos que desde hace ya varios años, ya casi una década que se hizo la política anterior, que se hizo bajo los principios de los objetivos del milenio. Ya hoy no se habla de objetivos del milenio, pues estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, donde hay unos principios y unas filosofías totalmente diferentes. Creemos que se hace necesaria esa actualización acorde a esos factores. Aún más incluyente e innovadora.